Se pueden conectar con nosotros en PLXPulso95.1 PLXPulso95.1 es el Instagram, todas las redes sociales estamos en Facebook, en Twitter y también en nuestro Instagram oficial Así es, buscan PLXPulso95.1 Ahí están todas las publicaciones Las aplicaciones también Las aplicaciones, bueno, buscas Pulso FM95.1 en tu Play Store y te bajas la aplicación y nos escuchas estés donde estés, está buenísimo Mavi Lacobar estuvo trabajando mucho y nos ha traído más novedades Sí, estaba pensando, porque mis hijos tienen a la mañana, mientras yo estoy en el encendido desde casa que es todo un quilombito, tienen clases vía Zoom Sí Con sus compañeros y la maestra Es toda una circunstancia eso, ¿no? Guárdate ojos Hay una maestra, no lo pasó a mis hijos, quiero decir, no, no Pero hay una maestra que insultó a sus alumnos sin saber que la estaban escuchando ¡Ay! Como me pasa a mí en PULS Que pienso que estamos fuera de la edad y digo ¡A PULS! Por favor La cuestión es que esta mujer pensó que los estudiantes ya se habían desconectado de la sesión y protagonizó un vergonzoso incidente Son los nuevos bloopers que están saliendo durante la pandemia Sí, a través de una pantalla se producen estas cosas Gente que es deschavada porque pone fotitos de ellos mirando una pantalla que en realidad no es mientras están haciendo otra cosa, por ejemplo Sí, hay que tener cuidado Acá tengo el audio, Mavi, me parece que es el momento ideal para que escucha A ver, escuchémoslo La maestra que fue sorprendida y fragante A ver En vivo ¿Perdón? ¿Y el audio? Ah, le ponen el negro Porque ¿Qué? Espera, porque va y comienza Esto sucedió en México Ahí está Ahí está Se ponen bien perritos los burros cabrones Bien perritos los burros cabrones Claro, en México sucedió Es como decir pendejos hijos de una... No, hay... Un alumno hizo una secuencia que dura 20 segundos con musiquita y todo Le metió un poquito de punchi Le metió a los negros Dice, mi maestra creyó que ya se habían desconectado los alumnos Y clavó esta frase En México sucedió que insultó a sus alumnos sin saber que la estaban escuchando Y el video del momento recorrió todas las redes sociales Es... Ay, se ponen bien perritos los burros cabrones Ay, claro Esta vez estaba conectada Hay gente que también pensaba que ya estaba desconectada y pasaba el marido, la mujer por detrás En Bolaina En Bolaina Algunos fueron al baño sin apagar la cámara Ay, no También están los que protagonizaron un escándalo como el periodista español que mostró a su amante por error Pero qué tipo Estaba la chica al fondo desnudita Un desastre Total La gente loca Qué miedo No estamos preparados para la videoconferencia Yo no tuve mala experiencia con el hacker No vamos a recorrerlo Ah, sí No Ya está Una cara de nabo ese No, mi cara, Dios mío Es una deslevantada, blanca, era invierno Pero si venga, es la toalla Me hubiera robado fotos más Y se ve la toalla No La toalla culera No, la toalla culera No te lo puedo believe